Luquecia, sin lugar a dudas, más que importante, toda esta actividad que va a realizar con nada más y nada menos que Córdoba del Aude. Sí, la verdad que estamos sumamente contentos porque son capacitaciones únicas. No hay, ¿por qué digo únicas? Porque son 100 becarios, becarios efectivamente, tienen todo cubierto, cursos, capacitación, alojamientos, comidas y demás, donde lo que busca la Córdoba es formar dirigentes en distintos ámbitos sociales, políticos, gremiales, dirigenciales, para que estén preparados para ejercer un buen gobierno o no, o una buena función en el momento de ser desempeñados. ¿Esto es solamente el puntapié de lo que quizás se pueda venir después? Nosotros hace tiempo que venimos trabajando con la Córdoba y con la CERTE, las instituciones populares, queremos, a partir de esta cárcel, empezar a firmar distintos convenios. Por eso la idea es también poder lograr distintas capacitaciones en distintos ámbitos, porque no solamente en la cuestión técnica legislativa, en la administrativa, sino que también en la comunicación digital, hay un tema interesantísimo que tiene que ver con inteligencia artificial, donde cada, la CERTE y la CONRAD tiene distintos formadores de distintas áreas. Un tema fantástico que también invito a la comunidad en general es el tema ecológico, porque viene la gente de la Universidad del Ambiente de Córdoba, que va a hablar del tema al respecto, donde hay emprendimientos en ese sentido y queremos que de alguna manera empezar a articular e integrarnos a toda esa movida. Sin ninguna duda, hablar de esta iniciativa por parte de la asociación de ustedes, de UNIFIA con Radenauer, es un salto bastante importante desde el punto de vista académico y formativo para los profesionales. Con esto, ¿cuántas personas trabajan dentro de esta asociación? Bueno, ACEP es una, yo digo que es una de las asociaciones más federales de la Argentina. Hay un consuelo, mirad el grupo de WhatsApp que tenemos, hay gente de todas las provincias y mucha gente de cada provincia. Pero también es sumamente enriquecedor, porque dentro del grupo de ACEP está el actual gobernador de Córdoba, el diputado Diego Giuliano, hay ex senadores que se han terminado, esta lobera de La Pampa. Tenemos distintas aristas, distintos lugares, distintas personalidades que realmente enriquecen. Yo creo que, sacando una cuenta, te diría que somos más de 500 en total, porque hay gente de cada una de las provincias. Por supuesto que cada filia tiene su grupo reducido, porque implica una tarea y un trabajo, que a veces, como pasa en todas las situaciones, vamos cambiando, vamos mudando. Pero ACEP, el día sábado, cumple 24 años de existencia, y con la Conrad hace 22 años. Está un montón. Claro. Está bueno, y también, por supuesto, que a través de este medio, a vos mismo, y al equipo, y a la gente, le invito a sumarse. No solamente a ACEP, sino que también a todas las actividades que estamos haciendo. Perfecto. ACEP está integrada, por lo general, con profesionales que tienen una formación adecuada a la parte humanística o a todas las áreas. No, en realidad, ACEP está integrada por todos, yo siempre digo que está integrada por todos aquellos que tienen hambre de buscar una mejor vida para todos, que esperan a buscar el bien común para la comunidad en general. Hay gente que es profesional, hay gente que no, hay gente que quiere capacitarse, hay gente que es muy, por ejemplo, Gustavo Marangoni, que escuchó a Gustavo Marangoni, o Carlos Fara, es... Sí, si estamos hablando de consultores importantes. Importantes. Ellos cuando te hablan, te cuentan, y lo cuentan de una manera tan didáctica, si uno aprende, y tu cerebro realmente es como una esponja, y absorbe tanta información que vos decís, bueno, que humildad, ¿no? Además, esto lo hace en San Cotidiano, porque habitualmente están saliendo, salió con nosotros más de una vez, Carlos Fara, todos, que salen por los medios diariamente, y están dando explicación quizás a lo que está pasando en el país. Con una sencillez total, ¿no? Bueno, nosotros creemos que a eso aspiramos, a que la dirigencia, y sobre todo la política, que es la que me toca, pueda aspirar a una mejor calidad, ¿no? Entonces, elevar nuestra calidad, ayornarnos a las nuevas realidades, porque lo cierto es que uno, siempre digo lo mismo, tiene que tener las antenitas paradas para entender qué es lo que la sociedad está demandando, y en esa demanda articular una política pública y que los problemas que tengas transformarlo en una herramienta y resolverlo. Pero para eso necesitas estar capacitado, necesitas tener la mente abierta y saber para dónde articular. Así que un poco esa es la función que cumple ACEP y la práctica. Es por eso que no todos son especialistas en, que no todos son profesionales, sino que hay gente que realmente lo que quiere es poner su grano de arena para un mundo mejor que vive. Bueno, gracias, Lucrecia. No, por favor, un gusto, lo esperamos. ¿El segundo semana, entonces, completito? Completo, completo. Aparte, una jornada impresionante. Así que los esperamos y va a ser un gusto verlo.